No seas patético, no puedes derrotarme, yo soy mucho más fuerte que tú, este poder es superior a cualquiera. Pues que así sea, si tú crees que es así, pues adelante. Mundo León 3 Y va siendo hora de entrenar con leon.exe Ese estúpido no para de salir de su casa, mucha gente, mira, es que ahora, ¿qué haces ahí vigilando? Además he visto a otro de la base secreta ahí dentro, no sé qué está pasando ahí, pero es hora de que esto cambie. Ya dejo vivir a Ice León, así que tengo que requimitarlo, tengo que hablar con él porque no es normal esto. Hasta yo le he superado. Yo valgo más dinero que él y eso es una vergüenza. León.exe 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 León.exe, un momento Deja de estar de lo que estás haciendo ¿Qué narices estás haciendo, León.exe? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Miserable? Estoy ocupado haciendo mis cosas No molestes, maldita sea Déjame en paz No quiero ni verte ¿Eres un estúpido o qué? Bueno He venido aquí para decirte una cosa, León.exe Seguramente ya lo habrás visto, ¿verdad? Has visto las recompensas Has visto que hasta yo te he superado ¿No crees que es una vergüenza para ti? Siempre me has llamado miserable Siempre me has dicho que soy basura Que soy una escoria Y si según tú soy eso ¿Por qué te he superado? ¿Por qué soy más fuerte que tú? ¿Me lo puedes explicar? Te pasas demasiado tiempo en tu habitación haciendo cosas raras Ahora mismo he escuchado No sé qué he escuchado Pero eso era un gemido Tú y yo nos conocemos muy bien, León.exe Sé que estás disfrutando de la vida Y eso está bien Pero hay que saber cuándo parar Yo también lo estoy disfrutando ahora con tu hija Pero... Sé que tengo que hacer algo ¿Me sacas la espada, estúpido? No menciones a mi hija, maldita sea No menciones a mi hija No quiero saber lo que haces con ella Ya sé perfectamente lo que haces Así que ni se te ocurra volver a mencionarlo ¿De acuerdo? Como quieras, León.exe Lo que he venido a decirte es que necesitas entrenar Estás volviendo un blandengue O es que no lo has notado Mira, si hasta se te está saliendo trepilla ya y todo Te está saliendo lozas ¿Quieres ser como tu hermano? ¿Quieres tener lozas como tu hermano? No, ¿verdad? Pues lo que tienes que hacer es entrenar Y por eso estoy aquí, León.exe Estoy para que dejes de hacer el vago Te vengas conmigo al coliseo Y tengamos una batalla ¿No querías pegarte conmigo? Ya tuvimos un entrenamiento hace tiempo Pero yo creo que esta vez Va a ser la cosa muy diferente Me he vuelto mucho más fuerte Y tú sigues igual de débil que antes Así que esta vez Creo que puedo derrotarte Me va a encantar luchar contra ti Y esta vez Lo voy a hacer de verdad No me voy a contener Voy a acabar contigo Y mi hija por fin será libre De ese estúpido No para de hablarme de ese culo tuyo Y qué asco me da Solo me habla de tu culo Y lo he visto Y no es para tanto No sé por qué atrae a tanta gente Luchemos, maldita sea Muy bien Pues vayamos al coliseo A ver, la forma Para ir al coliseo Creo que se puede ir por aquí Si no recuerdo mal Sí, por aquí se puede ir Vamos, León.exe Es hora de tener Una batalla entre tú y yo Suegro y yerno peleando Perdón Te he llamado suegro Y no creo que suene muy bien eso No, maldito No vuelvas a decirme eso Yo no soy nadie para ti Yo soy tu peor pesadilla ¿Estamos? Vale, vale, vale Como tú quieras Pero tendrás que aceptarlo, León.exe Tu hija me quiere Y yo la quiero a ella Así que Cuanto antes lo aceptes Más rápido serás feliz Hola, Equilibrios Hola, estúpido Equilibrios Lo siento, es que estoy mutabeado Con este imbécil A ver, tampoco hay que insultar, eh Bueno En fin ¿Estás preparado, León.exe? Primero Vamos a golpearnos Estando así Tranquilitos ¿Vale? Primero En nuestro estado normal Sin necesidad de transformaciones Primero Con tu espada Y yo con la mía Y obviamente mi escudo Porque yo llevo Siempre escudo ¿Estás listo, León.exe? Estoy preparado Yo tengo muchas ganas De enfrentarme a ti Tengo ganas De destruirte De descuartizarte Muy bien Si crees que podrás conmigo Voy poniéndome las alas Y que comience la batalla Vale Ya Ya veo que estás utilizando poder, eh Vaya León.exe ¿No lo ves? Yo te he dado ya como siete golpes Y tú solo me has dado tres Vamos, León.exe Sé que puedes hacerlo mucho mejor Eres patético, León.exe Tienes que afinar un poco La puntería, León.exe Tú sí que me avergüenzas ¿Así es como quieres Proteger a tu hija? ¿Así es como quieres Hacerte más fuerte? ¿Quieres proteger a tu hija, no? Pues deja De holgazanear Y lucha como un verdadero hombre No me digas lo que tengo que hacer Yo soy El rey de los creepypastas Yo voy a acabar contigo Ah, maldita sea ¿Cómo es que no puedo tocarte? Maldita asqueroso No puede ser ¿Dónde te has metido? Si ni siquiera te mueves Me da vueltas todo Maldita seas Maldita No puede ser Yo Siendo ridiculizado Yo Estoy siendo ridiculizado Por un miserable mensajero asqueroso No puede ser Maldita sea Es mi nefalaque Te voy a matar No puedes hacer nada León.exe Yo soy mucho más fuerte Que tú Maldita sea ¿Dónde estás? Ahí si has sido buena ¿Dónde estás? Vaya Lo has hecho muy bien León.exe Pero quiero que sepas Que yo también puedo hacer Exactamente eso Yo también tengo ese poder Y no solo ese Sino también tengo El poder divino Aquí estoy Estúpido Es verdad Tú también tienes Los poderes De los creepypastas Bien León.exe Creo que es momento De pasar al siguiente nivel ¿Crees que tú Con tu transformación Black León.exe ¿Podrás conmigo? ¿Crees que serás capaz De transformarte Después de tanto tiempo? ¿Por quién me has tomado? Por supuesto Que puedo transformarme Lo vas a ver Vas a ver Que soy más fuerte Que tú Estúpido Tú también Transformate En tu mejor Utiliza tu mejor Transformación Vamos Te toca a ti Muy bien Que así sea Bien Chaos Mini para aquí Contra Black León.exe La verdad es que Llevo esperando Este momento Mucho tiempo León.exe Siempre he querido Enfrentarme a ti Con tu máximo poder Y derrotarte No seas patético No puedes derrotarme Yo Soy Mucho más fuerte que tú Este poder Es superior A cualquiera Pues que así sea Si tú crees que es así Pues adelante Vamos León.exe Vamos ¿Quieres hacer el vuelo? Pues toma Hay una cosa que no sabes Bien Poder divino Aléjate Bien Esa transformación Es increíble León.exe Me sorprende El poder que consigues Solo con una transformación Pero no es suficiente No es Siquiera suficiente No puedes conmigo León.exe Eres más débil Eres mucho más débil Que yo Ahora estás cegado Encerrado En tu propio poder Lo resisto Lo resistiré Eres más débil León.exe O es que yo soy Más fuerte que tú Eres patético León.exe Eres patético No me extraña Que tu hermano Te haya superado No me extraña Que todos Te hayamos superado A excepción de Rams Que bueno Rams es Otra historia Pero hasta Juande Te puede incluso Hasta superar No digas Esa estupidez No lo digas Maldita sea Me tiene encerrado No le hace nada A mis golpes ¿Cómo es posible? Al igual que no le hacían nada Los Los golpes A Ais León Por tu culpa Sigue con vida No acabaste con él Y ahora Es nuestro enemigo Y ha vuelto otra vez Porque no terminaste El trabajo Nos has puesto En peligro a todos León.exe Espero que este combate Este entrenamiento Te sirva de lección Espero que al menos Dejes de hacer tonterías Hacer tonterías Está bien Maldita sea Yo también tengo ese poder Yo también tengo ese poder León.exe Observa El poder del caos Observa el poder del caos Imposible Yo Humillado Por esa escoria No me quedan fuerzas He sido humillado Por ese inútil Siento vergüenza De mí mismo Me las pagarás Minipalati Me haré más fuerte Que tú De mi hermano Y de todos Todos Seréis Escoria A mi lado Espero que así sea León.exe Por el bien de todos Ha sido muy intenso Pero bueno Espero que así al menos Cayendo la noche Espero que mañana Sea un mejor día Hombre León ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Venipalati He visto a Leo.exe casi llorando Ah, estaba casi llorando Tío, de verdad Sí, a ver Lo que claro Es que como él le sale sangre De los ojos No sé Si es sangre de gripasta Si está llorando Tal A ver Si es cierto que Debe de estar tocado Porque hemos estado entrenando Y le he humillado La verdad Sí, es que Es que se está centrando mucho En esas movidas ¿Sabes? De Meto a esta en mi casa Meto al otro Se oye un gemido Se oye un grito No sé qué Pero debería centrarse más Ahora que necesitamos Un núcleo de unidad Porque claro El dios supremo Nos va a destruir a todos Si no nos mantenemos unidos Y entrenando juntos Claro Y claro Y a Leo.exe No se lo puedes decir con palabras Porque si Se la dices con palabras No te hace ni caso Se ríe de ti Claro Efectivamente Tienes que ir a hacerle Pima en tu cara Crack Claro Hemos estado aquí luchando Y le he humillado La verdad es que El Black Leo.exe Es muy poderoso Pero Se ha descuidado demasiado Si Estas transformaciones Consumen una Una gran unidad de poder Y si no las mantienes en forma Te vuelves un inútil Prácticamente Y ahora mismo León.exe Es un inútil Y lo necesitamos Para derrotar al Dios supremo Si totalmente No solo al Dios supremo Sino que queda Ese Cíclope León Que es Que es mi padre Ese El Dios supremo Es demasiado fuerte No sé cómo Vamos a hacerle frente Tío De verdad Hay que confiar un poco En nuestras opciones Al fin y al cabo Estás luchando con las musas Ha aparecido El Time León del futuro Que se llama Teseo Y él parece que es Una gran baza para ayudarnos Tenemos a mente A Lai León A Shadow León A los semidiosos De la generación cero No sé O sea Hay motivos para creer también ¿Sabes? Espero que tengas razón A ver Yo no pierdo la esperanza Siempre que haya Un 0,0 algo Un 0,01 Yo voy a aferrarme A ese porcentaje Y venceremos